Ahora yo sueño contigo y tengo un diablito al oído Que se muere por verme de nuevo contigo otra vez Hace tiempo no te veo y sigo adicto a tu cuerpo Y como así amo el amor, conmigo es real y con él solo es ficción Y aunque a veces te deseo, mejor no perder el tiempo Y como así amo el amor, conmigo es real y con él solo es ficción No te puedes mentir, que fui lo mejor que pudiste vivir Me encantó darte y poder recibir, aquí estoy yo si quieres venir a volver a verme Mueres por tenerme, te llevé a varios viajes como Julio Verne Te hice el amor de domingo a viernes, ahora por contar tu amiga quiere verme Pero yo solo ignoro, porque siento que fuiste el mayor tesoro Solicitud de amistad por el inodoro, te dedico el coro Hace tiempo no te veo y sigo adicto a tu cuerpo Y como así amo el amor, conmigo es real y con él solo es ficción Y aunque a veces te deseo, mejor no perder el tiempo Y como así amo el amor, conmigo es real y con él solo es ficción Yo tengo hasta la clave de tu Instagram Ey Esos patos te tiran pero no les da Ey Y muero por verte y comerte de nuevo Y tenerte encima de mí Por ti viejo como Perseo Y así te casas yo estoy pa' ti Hace tiempo no te veo y sigo adicto a tu cuerpo Y como así amo el amor, conmigo es real y con él solo es ficción Y aunque a veces te deseo, mejor no perder el tiempo Y como así amo el amor, conmigo es real y con él solo es ficción De Ruth Boss Chani, Kevin, el DJ Junto al bendito Pelado del barrio matándolos Dímelo Jara Pelado del barrio matándolos 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 Gracias por ver el video.